Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta con la demo de FIFA 15 Y esta vez he venido a jugar un partido con mi hermano, no contra él Porque seguramente acabemos peleándonos o algo Así que vamos a ver qué tal sale Vamos ya a la central Vamos a jugar un partido rápido contra la máquina a nivel profesional Ponte Pablo, deciros que mi hermano también tiene un canal de YouTube Bueno, sí, de hecho hoy iba a grabar mi primer vídeo con la demo del FIFA 15 Porque yo mismo tengo pensado también hacer una serie de este juego que la verdad es que pinta muy muy bien Vamos a pillarnos nosotros el Barça y como rival A ver, no somos muy buenos No, no, el Boca Juniors Que es más malo, tío Vale, vale En serio Y aparte quizás no coordinabas muy bien Es la segunda vez que probamos un partido conjunto Hemos, el de antes hemos ganado A ver qué tal sale este Como siempre tres minutitos por parte A ver Empezamos No sé cómo tirarlo, o sea, enfocas bien Ahí Pero nunca Bueno, explica que Parece fácil Jugar con otra persona en el mismo equipo Pero no lo es más que nada porque La máquina te cambia automáticamente de jugador A veces te la pasan Y tú estás con otro jugador y la máquina Te ha puesto en otro Y te pilla por sorpresa A lo mejor no la controlas bien O lo que sea Entonces Bueno, que seguramente veréis muchas cagadas Pero si alguna vez lo probáis Os daréis cuenta de que Cuesta, cuesta jugar Sí, es verdad Es difícil compenetrarse Y luego la máquina Pues a ver qué tal lo hace Sí, yo soy el rojo Sí, yo soy el rojo Ya nos estás la estalliando Vale, fuera Tuya Tuya No, la tienes, la tienes Pasa Cubre, cubre ¿Qué dices? Pásale aquí, pásale aquí Cuidado, no te compliques mucho Que tienes muchos ahí Vale, soy Messi Aprovecho Y corro como un lince Sí Vaya gol más Chorra Jo, quería hacer una celebración No me ha salido Pero bueno Tenía que entrar Tenía que entrar Fuf Sí, sí, sí Mira, ya me has empezado marcando Bueno, eso es un alivio Siempre Siempre sale mejor Yo haber marcado Espérate que nos la lía De nuevo Corre, 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 corre A mí Se ha hecho falta entre nosotros La lía No No He salido contra el Stegen La lía, la lía Porque además seguro Que son malísimos Pero bueno ¿Qué dices? La va a pasar, la va a pasar Ah, pues no Que es muy malo Tú lo que deberías hacer Es pasarla Tú Vale Vamos Vamos, vamos Para arriba, para arriba Ahora Devuélvela No Qué pena Era muy buena Era muy buena Sí, sí, justito Ya habéis visto la línea No, no, no Tú quedaste con el de la banda Sí, la voy a tirar Súper lejos Vale, vale ¿Quién soy Chubby? Uf Bueno, mejor La movemos por aquí La he sacado para atrás Ah, tenía que haber chutado Pero es que no ¿Qué iba a hacer? Una Chirena Y ni esta ¿Sabes? Están tirando todo el rato Para atrás A ver, a ver, a ver Toma Uy Me he metido cuerpo ahí Tranquilo, tranquilo Tú si querés Vale, vale Pásala aquí Pásala ¿Pero qué haces? ¿Qué ha pasado por encima de la pelota? Pásala, tira Sobre todo No despejes Pero pásala O sea Nos han marcado, tío Nos han marcado Pero dale pase fuerte Si no, claro Que la deja Sí, sí Anda, pasa, pasa, pasa Corre Aprovecha Estoy solo Pero voy a intentar marcar Mira, mira Golazo Me llevaban El Salvador Sí Le he Conseguido hacer la La celebración Limpiándole la bota Se ha celebrado Te mola un huevo Ya, ya, ya Ha sido un gol rapidísimo Nada más sacar Estamos en el Camp Nou Creo Sí No, tío Que nos vuelven a marcar En serio Te lo da la cegada Uy, uy, uy Me voy a cobrar la banda Vale, se ha acabado Odio que corten las jugadas En serio Ya, no sé No sé si es Solo en la demo Pero Lo cortan siempre Las jugadas Los malditos árbitros No, no En los otros Es que esta ha sido Una cagada Enorme Dos a dos Uff Detenido Sí, sí Emocionante esta Aprovecho He hecho el pase del año Tío, pero devuélvela Llaman Siempre llaman cuando estoy grabando En serio Oh Qué malo Qué malo Si estaba solísimo Estaba más solo Que la una Pues que encima Ni la ha tocado Uy Me devuelvo a ser Messi Intentar Aprovechar La devuelvo Igual, devuelve Qué golazo Choca, choca Buena Toma Venga, venga Iniesta nunca hacía ¿Qué ha visto hacer eso? Iniesta haciendo eso Es un poco raro Y los otros ahí Como imbéciles Bien Bien No me he marcado Madre mía Desde fuera del área La próxima vez Contra otro Todavía más difícil Y sin cagar Que me sacan roja Que me sacan roja Ostras Ya está un poco mal hecho Sí que Messi Te ha dejado Bastante que desear Eso sí Lo han hecho Vamos Corre como una gacela Ya, ya, ya Que no Que si no Ya luego no No salgo, no salgo Tranquilo, es malísimo Sácala Qué malos son Ya, ya, ya Hombre, es que Los tetros de la máquina Nunca pueden salir mal Piénsalo No, no La banda La banda Sigo por la banda Sigo por la banda Tranquilo, tranquilo Yo cubro Yo me he quedado con este Yo me he quedado con este ¿Lo tú ves? Bárralo, bárralo Si hace falta ¿Qué haces? No, te lo había pasado A ti Lo que pasa es que Ya, ya, ya No habías dirigido El paso Si nosotros Hicimos Iba diferente Ya, ya lo sé Está bastante cambiado La verdad Eso es algo que me gusta Bastante Vale, es Neymar Vamos ¡A Messi! Tú solo Tú solo Chuta ya Chuta ya ¡Uff! Ah, ya era Jordi Alba Casi hay Jordi Alba ahí Seguro que no era Messi No, no, no Era Jordi Alba Ya, ya Una puñetera idea Eh... Hazo la táctica ¿A qué le ves? Eh, no Eh... Izquierda Alba Carga el borde de la área Y que pique este Estará por ahí Y remato ¡Uff! ¡Hala! ¿Qué haces? ¿Hala? ¿Dónde vas? Lo siento, lo siento Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido a la pinza Vale, vale Espera Que si nos marcan ahora Me suicido Suerte que son malos Ya, tío Y se quedan solísimos Vale, vale Hacemos eso Otra vez Ay No ha salido bien ¿Qué haces? Pero diríjelo, tío Bueno, da igual ya Pero... Por lo menos Hemos ganado Y no ha salido bien El vídeo Todavía no Ya, ya, ya No voy a cantar Victoria antes de tiempo Pero... Pss, pss, pss Esos Toma Le he chutado toda la pierna Vale, vale Carra, carra, carra Ya lo subo ¡Vamos! Hemos ganado, ¿no? Sí, hemos ganado Bueno, por una vez Nos ha salido bien Y hemos tenido bastantes ocasiones Así que, bueno Espero que os haya gustado Tú también Despídate, Pablo Y, bueno A ver si El próximo partida Lo hacemos contra un rival más difícil Adiós 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 Adiós